El centro para Sexo Martínez, la pelota vino para James Rodríguez, arca Zabaleta, palca. Uy, qué tiro libre que hay para Colombia. El partido de Zabaleta. Ay, ay, ay. Un primer tiempo. Bravito Macaya de Zabaleta, eh. Zabaleta sube, sube. Le descarga la pelota a Sosa. Sosa la vuelve a tirar hacia atrás. Zabaleta le da las espaldas. Y Fernández no tiene tanta autoridad y tiene tanto timing para cruzar la espalda de Zabaleta. Ahí se cometen errores. Ahí hay una zona que ha alcanzado Colombia a explotarla con tranquilidad. Tres piden la barrera del arquero. Ay, tiro libre que mete miedo, amigo. Usted que está escuchando la radio, donde quiera que ande, eh. A 20 centímetros de la línea del área grande, inclinado para la izquierda y para un diestro. Está James Rodríguez de zurdo para pegarle para afuera de la barrera. Está Pavón para entrarle con pierna derecha a los 44 y medio. Y quiere, baje. Si le quiere bajar el volumen a la radio, hágalo, eh. Súbalo en unos 15 segundos. Le va a pegar esa pelota a Pavón. Sí, está mirándolo por la tele, escuchando por la radio. Y vaya al baño, cierre los ojos. Va Pavón. Gol. Gol de Colombia. Pavón de tiro libre. La pelota rebotó en un hombre. Descolocó a Romero, que fue a la izquierda. La pelota se metió por el centro, casi. Y Colombia de tiro libre, sobre el final del primer tiempo. A los 44.50. Encontró nomás el gol de tiro libre. Colombia a uno. Pavón de tiro libre. La Argentina a cero. Una pelota rarísima su trayectoria. La tiró por abajo, pensando que la barrera, precisamente, se iba a elevar. Se desvía en el camino. Cuando Romero iba hacia su izquierda, la pelota se le mete por la mitad del arco. Un hecho absolutamente casual. No tiene nada que ver con la dirección de la pelota. El gol en contra del jugador argentino, si uno quiere entenderlo de esta manera. El gol en contra de Mascherano, más allá que el gol será para Pavón. La pelota dio el Mascherano en la punta del botín para descolocarlo a Romero. Si la Argentina pierde, no tengo duda que será el fin del ciclo de Mascherano con la camiseta del seleccionado argentino. Porque si algo le faltaba a Mascherano, en esta etapa, era esto. Viene buscando la pelota por la derecha Sosa. Y un agüero, le enganchó a Bolívar. Gana Bolívar. Pone la pierna derecha. La pelota viene buscándola en el medio de Armero. Armero que toca la pelota para que la vaya a buscar el jugador Ramos. Sale Colombia. Sportline en cada esquina, en cada shopping Sportline. Todo para vivir el deporte. Buena marca de Sosa. La pelota le cae a Higuaín. Higuaín para Sosa. Va avanzando la Argentina por la izquierda. Escapó bien a James Rodríguez Sosa. No tiene Higuaín al medio. La pelota vino para Messi. Va la pulga. Pégale al arco. Pégale al arco. Pégale al arco. Va Messi. Tocó la pelota a la izquierda. Vino al centro. Al área. Le queda el gol a Messi. Le dio gol. 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 Argentino Messi. Viva Messi. Acomodándose de zurdo para darle al arco. No le pegaba. Prefirió la apertura para Sosa. El centro de Sosa y el rebote de Ospina. Le dejó la pelota mansa. Pogando en el área chica para que Messi toque de zurda. Con el arco libre. Porque entre Ospina y Yepes se chocaron. Y la pelota quedó en el área chica. Lo empata la Argentina. A los 16 minutos de juego del segundo tiempo. Lo hizo el nene Messi. Messi y el empate en Barranquilla. La Argentina 1-Colombia 1. Bueno, los dos goles que merecía este partido, ¿no? Ante tanta ineficiencia en el ataque. Antes fue Macerano que le desvió la pelota a Romero. Ahora fue un pase que le hizo Ospina a Messi. Messi que se había ido de la jugada entregándole a Sosa. Sosa que tiró el centro. Y Ospina que volvió a habilitar a Messi. Y con un toque corto puso el 1-1. Argentina había mejorado ofensivamente. Le faltaba cambiar un poco la velocidad. Cosa que tiene que hacer y tiene que insistir. Si Argentina acelera de tres cuartos para arriba. Puede ganar el partido. La tiene James Rodríguez. Va de punta a Daylon Moreno. La pide Quintero. La tiene James. James que la tira para Ramos. Y Ramos que la va a jugar para Zúriga. Empaló. Pelota dividida con Clemente. Gana Clemente. Y saca la pelota a Clemente. Jugándola para el Kun Agüero. Agüero que la tira por la derecha para que... Corra, atención con esto. Acá puede ganarlo la Argentina. Viene Messi. Enganchó. Sigue Messi. Sigue Messi. Messi para igual. Ahí lo gana la Argentina. La tiene el Pipa. Enganchó. Le dio. Pina. Lo tiene Agüero. Le dio. Gol. 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 Argentino el Kun Agüero. Gol. Argentino el Kun Agüero. La pelota la corrió bien Messi. Le enganchó para dejar el camino a Jeppe. Le dio el gol a Higuaín. El Pipita Higuaín no definía nunca. Enganchó de la zurda para la derecha. Desde el piso le dio cruzado. La pelota la sacó. Los pies dio rebote. Y el rebote le quedó al Kun Agüero. Que apareció para empujar la pelota sobre la base del pano zurdo. Para sacarse la camiseta y fentejar en Barranquilla. A los 39 minutos de este segundo tiempo. La Argentina gana el partido. La Argentina 2. Colombia 1. El Kun Agüero. No es casualidad la tocaron los tres hombres que tienen el ataque de la selección argentina. Estoy hablando del arranque de Messi. De la intervención de Higuaín. Que demoró en sacar el remate final. Pero comprometió de todas formas a la cara de Ospina. Ospina que vuelve a dar un rebote largo. Y la aparición de Agüero para definir. Y se viene el cambio con Argentina ganando por los tantos contra uno.